Vanavit, como todas las prefecturas, tiene la competencia de riego. Es norma constitucional, después de cortar el ambiente del drenaje, que me parece que es lógico porque el drenaje es consecuencia del riego, los terrenos que se riegan, que se riegan, tienen que ser drenados, y nosotros tenemos una competencia directa entregada, que es la competencia del proyecto Carrizal Chone, en la cual hemos terminado fase 1 y estamos en consultoría la fase 2. Son 13.500 hectáreas en número redondo, de las cuales tenemos 9.300 en funcionamiento, y todos quedan 3.800 que están en la fase 2. Además de ello, el gobierno provincial de Vanavit estamos trabajando en la construcción de pozos, pozos que sirven a comunidades pequeñas de 1, 2, 3 hectáreas, 4 hectáreas, fundamentalmente en las zonas más desprotegidas de Vanavit. Por ejemplo, acá en la zona de Manantiales es un éxito lo que se ha hecho. Nosotros tenemos varios pozos, la gestión del economista Orlando logró que estos pozos tengan un desarrollo agronómico bastante importante, que inclusive tienen convenios con algunas de las grandes empresas promocionadoras de productos, y se está entregando productos de buena calidad. Y que los recursos que hay para proyectos de inversión en materia de riego se ejecuten como corresponde con la celeridad que demanda nuestro sector agrícola. Para nosotros es muy importante esta convergencia, compartir también experiencias positivas de hermanas provincias, así como las nuestras, compartirlas con ellos, y articular, como lo hemos dicho siempre, nosotros estamos para articular, más allá de la posición política o ideológica, estamos para articular con todos los niveles de gobierno, y todo lo que signifique beneficio para nuestro sector agricultor, para la seguridad alimentaria de Manaví y del Ecuador, siempre va a encontrar a la prefectura de Manaví y nuestra administración con esa apertura, ese apoyo, ese respaldo, y lo que buscamos es financiar el desarrollo de la provincia. La infraestructura como tal está habilitada para regar las hectáreas de cada uno de esos sistemas, es decir, tenemos las infraestructuras listas, habilitadas al 100% para que los compañeros, dueños de los predios, compañeros productores, los compañeros socios de la Junta de Riego utilicen el agua cruda para las labores agroproductivas. Dependemos también de ellos en que estos sistemas se cuiden, se precautelen y usen el agua para las labores agroproductivas. Hay que hacer un reforzamiento con ellos de las labores agroproductivas que ellos quieran realizar. Tal vez mejorar y no que todos siembren maíz, y que todos siembren café o cacao, sino también diversificar ya también la producción, porque es importante ese tema. Estamos en un trabajo constante con ellos, tenemos un personal exclusivamente para el mantenimiento de estos sistemas de riego para que no tengan cadencia y sigan funcionando. Todos estos sistemas están funcionando.